El pueblo pide, pidió que haga, y justo la federación me da para que yo haga este título, como en todas partes habían dado y bueno, como nosotros hacemos siempre festival, tenía que hacer. Título de carácter amateur en este caso, pero avalado por la Federación Argentina de Vox. Sí, sí, este título está avalado por la Federación Argentina de Vox y fue un rumbo de Alicia y a México, para ver qué es lo que va a pasar más adelante. ¿Qué insistís con el Cine Teatro Colonia Unidas? Te digo la verdad, Víctor, que esa gente me apoya en el salón, en el salón y viste como esto, que va a salir muy caro, le digo, el costo que tiene un festival de esto. Y un festival como ser en otros salones es caro, en cambio ahí como casi que me lo donan. Un recinto que da la sensación que al ser chico es como que el clima y el ambiente es mejor. Sí, viste, el otro día había 360 personas, pero parecía que había mil. La importancia de tener varios chicos del pueblo, eso llaman a la convocatoria, sin ningún tipo de dudas. Claro, sí, sí, por eso viste que en todos los festivales, porque antes los festivales a mí no me daba. ¿Fracasaban? Fracasaba directamente, ¿por qué? Porque había un solo pibe del pueblo. En cambio hoy, digamos, tengo que tener más o menos ocho pibes del pueblo, del pueblo, digamos. Y hermano Azunchales, que también, gracias a Dios, vamos a llevar a unos chicos de Azunchales, que estoy viendo ahí a Beli, también si los puedo llevar. Sí, para el título, en la primera pelea va a ir Pablo Muñoz con Joel Blanco, y en la pelea estelar de la noche, que digamos que va el regreso de Jonathan Menino, que viene de Rosario, que está practicando Rosario, pero que es como que nos va a dar una mano a nosotros, que va a pelear para nosotros. Y bueno, y enfrentando a Quiroga, a Lucas Quiroga, que también es de Rafaela. Y bueno, y las entradas, 100 pesos la anticipada y 150 pesos la noche. Y ya tenga la intención de adquirir anticipadas, ¿con quién tienen que hablar? Y está ahí, está el Bron 430, que sería la escuela donde tengo yo el gimnasio, y decía, o sea, a mi casa, y el número, el teléfono, o sea, ahí está el teléfono 3492-3188-08. Recordamos la fecha. El viernes 18 de mayo a las 21.30 horas, más que eso, no se puede, hay que empezar esa hora justa que nos da, por la cantidad de peleas, porque va a haber ocho peleas, ocho peleas va a haber, digamos, en Colonia Unida. ¡Gracias!